El presidente del Instituto de la Juventud de Castilla y León, César Antón Beltrán, en aplicación de la Ley de Juventud de nuestra Comunidad Autónoma, ha reconocido como instalación juvenil al Espacio Joven Casa de la Juventud de la Capital Ribereña. Uno de los más veteranos y valorados que ha sido tenido en cuenta para llevarse esta distinción gracias a méritos adquiridos como la cualificación profesional de sus trabajadores, los servicios prestados a los ciudadanos y las completas y recién remodeladas instalaciones. Un reconocimiento que servirá a este espacio para poder optar a líneas de ayudas específicas que otorga la Junta a este tipo de instalaciones que llega tras unas obras que le han hecho accesible y le han dado un cambio de imagen. Algo muy positivo para el edil responsable de esta sección, Sergio Ortega. Yo creo que es la mejor contestación que se puede dar a la oposición que en su día criticó la obra y que hoy la Junta de Castilla y León nos da esta nueva titulación que supone que están conformes y de acuerdo con la obra ejecutada. En la Casa de la Juventud se vienen desarrollando actividades durante todo el año, retomándose este fin de semana la segunda parte del programa del punto de encuentro con multitud de talleres, además de ser un espacio que siempre mantiene llenas sus salas, ya sea con cursos como el de monitor de ocio y tiempo libre, los que se ofertan en periodos vacacionales como Navidad o con personas que acceden a Internet de manera gratuita. Además, en esta instalación municipal está a disposición de los jóvenes un asesor jurídico y lugares donde se pueden reunir las asociaciones y los grupos arandinos que celebran periódicamente la mesa de trabajo que fructifica en actividades como la ya consolidada Semana Joven. Un movimiento constante que para Ortega ha convertido a esta concejalía en una de las más dinámicas de la localidad. Bueno, yo creo que se ha convertido en una concejalía muy dinámica, llena de contenido y que, bueno, pues estamos muy satisfechos con la nueva etapa creada y que espero que sea un punto de comienzo de trabajo para esta concejalía que yo creo que hacía falta dinamizarla y que creo que en esa línea es la que estamos manteniendo y la que estamos trabajando. Desde Juventud se tiene puesta la mira en una próxima inauguración, la del Museo de Cerámica, un espacio que dará cabida a multitud de obras de arte que Ortega espera abra sus puertas antes de que finalice 2010. Además, el Edil Socialista desea que la próxima legislatura se continúe con un proyecto abierto a todos los interesados en el arte en el edificio de la Baja de Almolino, el Centro de Arte Joven.